Se terminaron los bonos de presentación para los jugadores que han sido convocados a la Selección Boliviana de Fútbol para jugar esta Copa América en Estados Unidos 2024. Tal cual comenté en su momento, en noviembre de 2023, más o menos, en un congreso de la Federación Boliviana de Fútbol, se decidió que no habrá más bonos de presentación para los jugadores que sean convocados a la Selección Boliviana de Fútbol. Sin embargo, sí habrá premios por objetivo. Por ejemplo, lo que se tiene entendido y a lo que se ha podido acceder de información es que en esta presente Copa América, si es que la Selección Boliviana llega a pasar a los cuartos de final, los jugadores van a recibir un monto económico. El monto no se lo sabe, teniendo en cuenta que desde la Federación Boliviana de Fútbol se ha manifestado que los jugadores tendrán un viático diario, pero ya no un bono como tal. Porque recordemos, en una pasada edición de la Copa América, los jugadores de la verde amenazaron con no presentarse al último partido si es que la Federación no les hacía el depósito del bono, o sea, de lo acordado. Algo insólito en su momento, teniendo en cuenta que en los dos partidos anteriores jugaron palollo y perdieron, jugaron mal y perdieron, y el último partido también lo perdieron, pero previo a ese último partido amenazaron con no presentarse. Y ahora, este 2024, la Federación ha tomado cartas en el asunto como una forma de reestructurar el fútbol, el fútbol nacional, por ende la selección, y se determinó que no habrá más a estos bonos. Porque, en su momento, eran bonos bastante jugosos. Además, hay otro condimento para este 2024. La Conmebol ha disminuido el premio por participación de las selecciones. En el 2021, por ejemplo, el premio solamente por estar en la fase de grupos, algo que hizo Bolivia, porque después tampoco ganó ningún partido, el premio era 4 millones. Hoy en día, solamente son 2 millones para esta Copa América 2024. Solamente la mitad. Pero sí se va a ir agregando premios mediante o constante las selecciones vayan pasando de fase. Entonces, hay más premio al mérito deportivo, y no tanto hacia la presentación. Esto, obviamente, que afecta a las selecciones como Bolivia, que solamente van y una de esas pasan. Por ejemplo, pasamos en el 97 y en el 2015, que yo me acuerdo. Después, cositas así. Pero son las últimas dos veces que accedimos a cuartos de final desde el 97 en adelante, ponganle ustedes. Entonces, ante eso, también ha tomado mucha más fuerza la decisión de la Federación Boliviana de Fútbol, que ya ha sido anunciada en noviembre de 2023, como venía contando, y que ha sido puesta o que ya ha sido ejecutada, pero para partidos de eliminatorias, donde obviamente la concentración es mucho menor, en menos tiempo. Y ahora, para esta Copa América, sí, la concentración ha sido, o va a ser de más días. Por lo tanto, solamente los jugadores accederán a un viático. El monto del viático no es de conocimiento, no se sabe cuánto exactamente se les va a dar a cada jugador, a cada integrante de la delegación de fútbol. Hablo de la delegación de jugadores y cuerpo técnico. Porque en la delegación después hay un montoncito de trajes que yo no sé qué carajos hacen ahí. Que yo no sé qué carajos hacen ahí. Pero bueno, ya está. Lo que vine a charlar aquí es ese tema. Y está bárbaro. ¿Quién cobra por jugar para su país? ¿Quién cobra? Las otras selecciones vienen así nomás. Chile, Argentina, Brasil, Uruguay. Por tirar algunas. Por tirar algunas. Pero aquí en Bolivia los muchachos estaban acostumbrados a recibir premios bastante jugosos cuando eran convocados a la selección boliviana de fútbol. Y esto, y esto, generaba cierta susceptibilidad. ¿Por qué? Por el hecho de que un jugador reciba cierto monto de miles de dólares por estar convocado a la selección. ¿Qué hacían los representantes? ¿Qué hacían los agentes? Condicionar al director técnico para que convoque a cierto jugador. Y a veces eso tenía mucha mucha visión o visibilidad de lo que uno se preguntaba del por qué aparecían en la convocatoria ciertos jugadores. A partir de ahora ya no hay más eso. O por lo menos imagina que ya no se genere esa sensación de no saber el por qué ciertos jugadores han sido convocados. Que por lo menos lo económico de lo que perciben por estar convocados no sea uno de los puntos por los cuales se tenga que reprochar las convocatorias. Ahora, si quieren premios ganen. Si quieren tener su premio objetivo pasen a cuartos metan ganas jueguen con amor jueguen con temperamento con personalidad si no se puede ganar si no se puede ganar pero dejen todo en la cancha porque tampoco le vamos a exigir mucho pero que se empiece a demostrar esa cuestión dentro de la selección boliviana de futbol. A mí me parece bárbaro a mí me parece extraordinario porque con las comodidades que tienen estos tipos que van a la selección que están en los mejores hoteles que esto que esté otro y que les paguen más y que después no te consigan un resultado o por lo menos en algunas ocasiones se veía que les importa 500 kilos de pelotas lo que llegue a suceder en el partido. Total ellos saliendo en su cuentita ya estaba en su cuentita ya estaba entonces a partir de ahora ojalá que tampoco ojalá que no hayan quitado el bono de presentación o participación que se yo y que los viáticos sean ahora jugosos sería también una locura ojalá que no ojalá que como se dice que se están gestionando los recursos de la federación hacia un cambio pues esto haganlo bien esto haganlo bien y que desfrutos que desfrutos así se verá mucha más personalidad creo yo más allá que uno que otro va a decir no, los jugadores no juegan por plata ahora veremos ahora veremos meten ganas lo que solamente se les puede pedir desde desde aquí yo creo que toda la gente necesita identificarse con la gente con la selección a base quizás no tanto de resultados teniendo en cuenta la estructura en general del fútbol boliviano pero sí identificarse con la entrega de los jugadores con que metan con que traten con que intenten y que cuando no se pueda se saquen la camiseta al final del partido resultado 5 a 0 pero que la camiseta pero que la camiseta la exprima para que la camiseta la exprima bueno bueno gente les dejo a su consideración opinen abajo en comentarios suscríbanse si no están suscritos nos vemos en otro vídeo hasta la próxima chao chau chau chau